Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, la nueva armadura de Titán narra la historia de un tal Briar y es de lo más bizarro y gore que podáis esperar desde. Y hay algunas chungas, pero esta se lleva uno de los premios sin duda. Podéis leer los primeros 4 fragmentos, desde el casco, brazos, pecho y botas, en ese orden. Esto narra la historia en la que básicamente vamos a ir un poco punto por punto, pero al grano también. Este guardián experimenta un tipo de pesadillas, influidas por Nezarek, en las que básicamente experimenta una serie de torturas que el texto explica mejor que yo. Os voy a leer un par de párrafos. Y que tras derrotar a uno de sus rivales es cuando este guardián empezó a experimentar este contacto con una especie de ente maligno que se le presentaba de distintas formas abstractas, en forma de sangre que le daba visiones de árboles y demás. Es bastante compleja la historia, ¿vale? Os recomiendo leer cada una de las piezas en ese orden en el que os he dado de cabeza a distintivo. Y en esta, por ejemplo, deja algo más a entender de quién se trata. Dice ¿Me perteneces? Esa voz que le está hablando al guardián. Mis sábanas de seda dejaron de reconfortarme y parecían gravilla al rozar mi piel. Cada giro dolía. La vela encendida junto a mi cama me tranquilizó. Me tumbé boca arriba, con los ojos fijos en el techo, para evitar las sombras que bailaban en el resplandor anaranjado del cirio. Al hundirme en la almohada, tuve la sensación de que terminaría asfixiándome. No podía darme ningún consuelo de los susurros. Siempre estaban presentes, como un ruido blanco, al menos hasta que él requería mi atención. Dame más, decían los susurros. Los gemidos de dolor y agonía inundaron la habitación. Cada rincón se movía y se deformaba de un modo que sólo podía atribuir a aquel fatídico día en el bosque. El peso de todo aquello que me paralizaba. La llama de la punta de la mecha titilaba débilmente, mientras se aproximaba al fondo del soporte, donde se acumulaba la acera. Numerosas garras y tentáculos negros se acercaban poco a poco a mi cama. Nunca serás libre. Grité mientras la energía solar brotaba de mí. El martillo estaba caliente en mi mano. Cuando salté de la cama, golpeé el arma ardiente contra el suelo. Sentí que el calor se intensificaba. Las llamas lamían todas las superficies que encontraban. Las sombras seguían bailando y alargándose hacia mí. Intenté quemarlas. La madera se astillaba y crepitaba, mientras todo se venía abajo. Mis gritos se ahogaron en la destrucción de mi hogar. La locura de escuchar esos susurros sin cesar y lo que estos susurros le decían y le hacían sentir básicamente llevó al guardián a destruir su propio hogar, pero no sólo a eso, sino también a discutir con su propio espectro. En la carta de Loren de las botas grebas de la agonía dice No he pedido tu ayuda. Grité. La ira se apoderaba de mí. Mi cuchillo estaba manchado de rojo. No debería haber sido capaz de verlo. Nada de ello. Pero aquí estaba, mirando a mi espectro. Necesitas tu vista. Volví a decir espina ardiente. El espectro del guardián. Su voz estaba impregnada de preocupación. Algo que ignoré en ese momento, pero que recordaría durante los años. Eso no depende de ti. Se aprovecha de mi visión. Di un paso adelante y espina ardiente flotó hasta encontrarse con mi mirada. La hoja que tenía en la mano tembló mientras un leve susurro me hacía cosquillas en la mente. Hazlo, decía el susurro. Grité y me tapé los oídos. En la oscuridad del bosque pude ver siluetas que se formaban de nuevo. No pude aguantar más, pero sabía que espina ardiente solo seguiría sanándome. Tienes que reaccionar. Me empujó espina ardiente. Estás perdiendo el control. ¿Dónde está el gran briarán de las zarzas salvajes? Muerto, dicen los susurros. La espina que atravesó el corazón de los potenciales dioses. Una marioneta, dicen los susurros. El dolor y el terror eran tu sinfonía. ¿Mi sinfonía? Recuerdo la facilidad con la que mi mano lo envolvió. La forma en que lo derribé al suelo y mi cuchillo atravesó su lente. No me di cuenta de lo que había hecho hasta que vi la luz parpadear fuera de su ojo. Los trozos de espina ardiente fueron lo último que vi antes de sucumbir a la oscuridad perpetua. Así que el guardián eventualmente terminó con su propio espectro. Y estaba cegado, es decir, se cegó a sí mismo para poder evitar ver esas visiones que no dejaban de atormentarlo. Pero, si os pensáis que ahí terminó el sufrimiento del guardián y que no podía ir a peor, estáis equivocados. En el último distintivo, en la carta del distintivo, nos muestra una reunión entre el guardián briar y alguien que busca aprovecharse del estado en el que se encuentran. La carta dice. La hoguera crepitó y resonó por toda la cueva. Estilé la mano hacia ella, dejando que el calor me guiara. El hombre que tenía delante había permanecido en silencio durante todo el encuentro. Hueles como a él, como a Nezarek. Igual que tú, briar de las zarzas salvajes, dijo el hombre. El título me resultó desconocido cuando salió de sus labios. ¿Realmente merecía ese apelativo? Sentía que hacía tiempo que había desaparecido. Es débil, pero sigue ahí. ¿Cuál es la verdadera razón por la que me has buscado? Se produjo una larga pausa. Entonces, le oí rebuscar entre su bolsa. Mi familia ha estado a favor de Nezarek durante generaciones, dijo. Agarré mi bastón a la defensiva, preparado para desenvainar la espada si era necesaria. Entonces, oí el ruido sordo de un objeto pesado, y tras unos segundos, el pasar de unas páginas. Él volvió a hablar. Nuestras experiencias no serán las últimas. Seguía pasando las páginas lo suficientemente alto como para que lo oyera por encima del crepitar del fuego. —¿Deseas volver a sentir su poder? —preguntó el hombre. En el fondo, sentí un sí, instantáneo, fuerte y verdadero. Había pasado tanto tiempo temiendo su influencia, el puro terror que amplificaba dentro de mí. Pero cuando se fue, todo lo que quedó fue un vacío. Un vacío de terror que lo consumía todo. —¿Qué quieres que haga? —pregunte. Así que, Briar se encontró con uno de los seguidores de Nezarek. Nezarek cuenta con un culto. No solo los siónicos, y hablaremos de los siónicos en otro momento. Pero hablamos de un culto de seguidores de Nezarek. Ya sea por la influencia que Nezarek tiene sobre ellos o porque éstos verdaderamente creen que merece ser adorado, de algún modo. Entonces, este seguidor del culto de Nezarek se encuentra con Briar, el hombre perfecto a quien corromper teniendo en cuenta todo lo que le ocurrió. Y básicamente lo convence de apoyar su causa. Aún no sabemos exactamente qué le pidió, pero da la sensación de que Briar se unió al culto de los seguidores de Nezarek también, y que fue ese misterioso hombre quien lo atrajo. Aún no sabemos exactamente quién es ese hombre. Sin embargo, la historia de Briar es una de las más tristes y oscuras de Destiny. Y el culto de Nezarek no ha desaparecido. Nezarek tampoco está muerto. Y no, no está muerto. O sea, en el caso de que queráis saber más sobre ello, haré algún vídeo. Pero ya podéis escucharlo incluso después de matarlo en la incursión. Ahí podéis escuchar su voz. Los discípulos no son tan fáciles de matar y técnicamente incluso Sabazún repartió sus restos por el universo en las distintas reliquias, entre otros, para dividir su poder sabiendo que éste podía volver a la vida. Hizo lo de las reliquias para, en el caso de que regresara a la vida, pues que no tuviera su poder completo. Y Nezarek también menciona eso, exactamente, que no tiene su poder completo gracias a la reina bruja. Por su culpa, como quiera verlo. En fin, por ahora terminamos con la historia de Briar. Decidme qué os parece abajo en los comentarios. Sí, chunga. Y pronto más lore. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor semana. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Besaberlo. Adiós. 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 Adiós.